El tema de Rochi RD, señores. Un caso que ha estremecido a los medios, a los farándulas. Un joven artista muy reconocido del sector, del área urbana y que lamentablemente no se ha sabido manejar. Rochi RD fue detenido en el fin de semana. Vimos que primero un allanamiento y luego ahí Mimito lo han detenido. Y ayer fue presentado para conocerle la medida de coerción y fue pospuesta para el próximo domingo. Domingo primero de mayo será el conocimiento de la medida de coerción a Rochi RD que está acusado de estar con una menor de 16 años. Que según como vimos en los últimos meses, el historial que fueron diciendo en la entrevista las supuestas mujeres o amantes del artista, que son más de tres y que ellas mismas dicen que son una novia, otra mujer y otra pues la oficial y que duermen con él y que es costumbre entonces hacer ese tipo de acto. Entonces si esa es la costumbre y ellas la van diciendo públicamente en las entrevistas que eso fue un error también del círculo del equipo de trabajo de Rochi RD el dejar que esas jóvenes pues se proyecten, le den entrevista a los medios declarando esa barbaridad porque al finalmente le están haciendo un expediente con esas declaraciones. Entonces todas esas declaraciones que públicamente dan y que es una forma de decir, incluso de confirmar el uso de sustancia prohibida, el que le buscan las menores, que le buscan las mujeres para poder acostarse con ellas. Óyeme, le están haciendo daño al artista. Y por supuesto ahí vino la denuncia de una madre, de una joven de 16 años que la acusa de estar con el artista urbano Rochi RD. Lamentablemente son de las cosas que vemos en esta sociedad. Ese caso es una evidencia de que realmente andamos mal y que esta sociedad dominicana debe revisarse. El caso de Rochi RD es para que las madres y los padres reflexionen y que sepan criar a sus hijos.